Bienvenidos a un nuevo episodio de Padeleros por el Mundo. Hoy estamos aquí, en Miami, porque si no lo sabíais, el primer World Padlet Tour de 2022 se juega aquí. Y hemos venido a ver a Pablo, un padelero muy frustrado que está perdiendo todos sus partidos. ¡Anda, hola Pablo! ¡Eh, qué tal padeleros! Bienvenidos a Miami, lugar donde se va a disputar la seguramente mejor prueba de World Padlet Tour de la historia. Pero antes de explicaros el por qué, os voy a enseñar el club de padel más grande de Miami. Y de Florida, que es una auténtica locura. Bueno, estamos aquí en Windwood Paddle Club, el mayor club de padel de Miami y de Florida. Ocho pistas que están llenas de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, que es el horario de apertura del club. Aquí vemos que uno se ha enfadado, pero no pasa nada. Ocho pistas que diréis, joder, si es el club más grande de todo Florida, de todo Miami, 8 quizá no son tantas. Bueno, 8 son tantas porque es el más grande, pero no solo que es el más grande, sino que dentro de muy poco van a ser 16 porque las van a ampliar. Y es que esta, la fiebre de padel que hay en Miami, en Florida, que ya digo, no solo es que está todo lleno, sino como veis aquí, hay gente que juega con la misma pala. Y no es porque les encante esa pala, sino porque es la pala que alquilan en el club la gente que no tiene pala. Y os preguntaréis, ¿cuánto cuesta, si no tienes una pala, ir al club, jugar y alquilar una pala? Bueno, pues el alquiler de la pala son aproximadamente unos 5 dólares, 7 dólares, más o menos. La gran pregunta, ¿cuánto cuesta jugar al padel una hora y media de pista en una pista así con el sol de Miami? Bueno, la pista en total son 96 dólares hora y media, que para estar en Florida, para estar en Miami, no está nada mal. Bueno, jugadores, estamos aquí con Dorothy, directamente desde Wisconsin, no habla español, pero bueno, me entiende más o menos. Dorothy, ¿desde hace cuánto juegas al padel? Creo que aproximadamente 10 meses, 10 meses aproximadamente. ¿Qué opinas del padel? ¿Te gusta? Me encanta el padel, me enamoré desde la primera vez que empecé a jugar. ¿Juegas mucho? Yo juego 5 veces por semana, 5, 6 veces por semana. ¡Gracias! Y el World Padel Tour va a ser aquí en Miami, ¿vas a asistir? ¡Claro! Es por eso que vine aquí a Miami, para ir a la World Padel Tour. Bueno, muchísimas gracias Dorothy, muchas gracias. Gracias Pablo, tío. Hasta la próxima. Bueno, estamos con Adrián Cabello, directamente desde Pinto, aterrizado en Miami hace dos años, un precursor prácticamente del padel aquí. Y Adri, me interesa mucho saber quién juega al padel aquí en Miami, en Estados Unidos, ¿cómo son los jugadores? Sé muchísimo latino, muchísimo argentino, pero sí que es verdad que últimamente, desde principios de este año, estamos viendo cada vez más americanos. Y la verdad es que van cogiendo nivel muy rápido y se les ve con muchas ganas. ¿Los americanos vienen del tenis, vienen del pickleball? ¿Son buenos, son malos? La mayoría que vienen del tenis tienen ya mucho nivel, lo único que les falta mejorar las paredes, pero tema volea, remates y juego aéreo, la verdad es que es espectacular. ¿Podemos afirmar y confirmar que les pintas la cara? No sé, no sé, hay mucha gente que sí, que la gano, pero hay mucho nivel, hay tenis a profesionales que juegan mucho y la verdad es que han cogido el padel muy rápido aquí. El padel en Miami, en Estados Unidos, está explotando, lo veis, más de 200 personas viendo la final de un torneo de la Federación Estadounidense de Padel con más de 1.000 dólares para el ganador. Está todo el mundo expectante y el nivel es bastante, bastante alto. Justamente la final que vemos, estaban jugando en contra dos de los tres promotores encargados de llevar el World Padel Tour a Miami. Dani Omeides contra Nale Grinda y faltaba el otro promotor que es jugador de padel y norteamericano, Wayne Boych. ¿Quién ganaría de los dos? Bueno, seguimos aquí en Miami en la gran final del Open Competición de la Federación Estadounidense de Padel. Estamos con uno de los perdedores semifinales, con los futuros ganadores seguramente, con Juani, el guepardo de Córdoba, que estuvo en Argentina compitiendo contra el Gato Tello, pero al final el Gato Tello consiguió llegar un poquito más. Quizá un poco por el estilo de vida de Juani. Pero Juani, ahora en serio, ¿cómo es la diferencia competitiva entre Argentina y Estados Unidos? Bueno, la verdad que vengo jugando un año acá en Miami y lo que más noto en cuanto a nivel es la diferencia de categorías que hay. Hay muy pocas categorías en comparación con Argentina, pero al final si comparo el mejor nivel de Argentina con el mejor nivel de Miami, obviamente Argentina es mejor. Acá la primera categoría la podría comparar con una segunda categoría de Argentina, pero lo bueno es que veo que está creciendo, mucha gente se sigue sumando a los torneos, hay nivel, la gente está interesada en el deporte. Cualquiera que va a probar se enamora enseguida y quiere seguir entrenando y quiere probar clases. Entonces eso es señal de que el deporte va a crecer sin duda y que va a mejorar. Pero hoy en día le falta todavía un poquito para asentarse como un deporte, lo ven más como un pasatiempo. Y en la pista, en la final, está compitiendo Willy Cañas. En la pista está Willy Cañas, que bueno, de tenis, ¿qué se puede decir? Todo el mundo lo conoce y la verdad que está jugando muy bien, entiende muy bien el deporte, tiene una mano de oro. Así que nada, le está yendo bien, está jugando la final. Bueno, y alguno de vosotros quizás se pregunte cómo está el pádel más allá de Miami, más allá de Florida, ¿cómo surgió? Bueno, pues el pádel en Estados Unidos empezó en Houston, Texas. Sin embargo, a día de hoy, el epicentro del pádel en Estados Unidos está aquí, en Miami, en Florida. Sin embargo, en todo el país norteamericano hay solamente 80 pistas, 8-0, 80, no hay más. Entonces, eso a día de hoy, porque en 2025 está presupuestado, está programado que va a haber 3.500 pistas en Estados Unidos. Es decir, va a haber un crecimiento que mi cálculo mental no se puede permitir calcularlo porque es enorme. En Estados Unidos no solamente juegan latinos, no solamente juegan españoles, argentinos que vivan aquí, sino están empezando a haber muchísimos americanos, como ya hemos visto. Está habiendo muchos expatriados europeos, no solamente españoles, sino franceses, portugueses, belgas, suecos, que también están aquí en Miami por trabajo o por cualquier otra cosa y también vienen a jugar aquí. Pero, ¿cuál es el principal problema para que el pádel todavía no haya despegado hacia la luna como en otros países aquí en Estados Unidos? Pues principalmente son las licencias, la burocracia que aquí también existe y que a veces es un problema. Pero el deporte más común, más de moda aquí no es el pádel, es el pickleball. Así que si no sabes qué es ese deporte, búscalo en internet o mejor te dejo yo unas imágenes de un deporte que quizá yo no he practicado, pero no es muy atractivo de ver. Bueno, pongámonos en serio y vamos a responder el por qué el World Padel Tour de Miami va a ser el evento del World Padel Tour más espectacular, yo creo, de los que se han hecho hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, la pista no va a estar situada en la playa con mucho viento como se hizo en 2017, sino que va a estar en un lugar con unas vistas al downtown, a los rascacielos, al skyline de Miami alucinante. No solo eso, sino que va a haber espacio para 3.000 espectadores, las cuales la gran mayoría de las entradas ya están casi vendidas y los palcos, las entradas caras, las que no nos podemos permitir tú y yo, o por lo menos yo no, ya están todas auténticamente vendidas. No solo eso, sino que al finalizar cada jornada va a haber un DJ donde la pista, donde el escenario, amenizando a la gente que hay allí, pero no va a ser un DJ de mi pueblo, no, va a ser un DJ de talla mundial. DJs que no puedo decirlo, pero que los conoce todo el mundo del mundo mundial. Y es que, sinceramente, el World Padel Tour de Miami va a ser una locura y también va a tener unos wildcards para jugadores norteamericanos. Así que, oye, una oportunidad para ellos para que disputen su primer World Padel Tour. Desde Padeleros por el Mundo, aquí en Miami, nos despedimos. Así que, muchas gracias.